La Fiscalía General del Estado de Michoacán publicó este comunicado donde coloca un flyer de una recompensa que se está ofreciendo por este individuo, Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán, a quien señalan de ser él el autor intelectual y también material del asesinato del alcalde de Aguililla, aquí está su descripción, y están ofreciendo 100 mil pesos de recompensa, colocan aquí un teléfono 800-890-8106 y luego un correo electrónico recompensas arroba fiscalia michoacán punto gov punto mx y este es el comunicado donde narran más o menos qué fue lo que ocurrió. Con relación a los hechos registrados el pasado 10 de marzo, fecha en que fue privado de la vida el presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, esta Fiscalía General del Estado de Michoacán informa que derivado de las tareas de investigación realizadas en coordinación con autoridades federales, ya se tienen avances sustanciales con relación a la identidad del probable autor material de este hecho. En este sentido, y una vez que se realizaron los actos de investigación tanto de campo como de gabinete, se estableció que ese día, aproximadamente entre las 16 y 16.15 horas, el presidente municipal conducía con dirección de Oriente a Poniente una camioneta pick-up sobre la avenida Benjamín Ruiz de la colonia David Franco Rodríguez. Sin embargo, a la altura del acceso al campo de fútbol de la unidad deportiva Benito Juárez, le salió al paso una motocicleta tipo Cross. Dicha unidad era tripulada por dos hombres, uno de ellos realizó detonaciones, lo que provocó que Valencia Caballero, es decir, el alcalde, detuviera la marcha, momento que fue aprovechado por el investigado, el alacrán, para descender de la motocicleta y dirigirse hacia la víctima a quien le disparó con un arma calibre 10 milímetros, ocasionándole la muerte. Tras la agresión, el responsable abordó nuevamente la motocicleta en la que lo esperaba su cómplice para enseguida huir. Durante los trabajos de investigación se obtuvieron datos idóneos y pertinentes para determinar la identidad del probable autor material del hecho, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión misma que fue obsequiada por el juez de control. Con base a lo anterior y de conformidad con las atribuciones que le confiere la ley orgánica de la Fiscalía para el ofrecimiento y entrega de recompensas, el fiscal general Adrián López Solís firmó el acuerdo específico de ofrecimiento y entrega de recompensa para la localización y detención de Ricardo Carrillo Mendoza, alias el Alacrán. Además de mantener las acciones operativas en la entidad, se solicitará la colaboración de las autoridades homólogas en el país para la localización y búsqueda de dicho objetivo. Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades federales para esclarecer los hechos que atentan contra la tranquilidad de las y los michoacanos. Esto fue publicado el día de ayer, 100 mil pesos por este lacra, Ricardo Carrillo Mendoza, alias el Alacrán, que sería el autor material e intelectual al mismo tiempo del asesinato del alcalde de Aguililla que ocurrió este 10 de marzo, porque sabemos que le reclamaron al alcalde que no permitiera que llegaran los soldados y pues el alcalde no pudo impedirlo y entonces parece ser que por eso después lo mataron, el Alacrán, que no quería que llegara el ejército. Bueno, pues ahí está el comunicado. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.